El dirigente del PRI, Eduardo Almaguer, presentó ante el IEPC una queja por el uso de colores y tipografía del Instituto Electoral en los espectaculares de Alfaro. Argumentó que la empresa EUSEN, además de trabajar para el Instituto, lo hace también para el gobierno de Tlajomulco y la campaña de Alfaro. Tomás Figueroa aseguró que en caso de proceder se actuará de manera inmediata. ¡Gracias!